Vamos a prepararnos, vamos a empezar a matar. Vamos compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo. Los pecaneros no es la demoria, de la residencia, de la victoria, de la victoria. Vamos compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo. Vamos compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo. Vamos compañeros, despacio, les pedimos a los que están los guardones y gobernadores. Movete Luis porfa, avanza, avanza, necesito señal, avanza, avanza, avanza. Guarda el pulpo, guarda el pulpo. A 48 años del último golpe cívico-militar esclesiático, decimos nunca más. Vamos avanzando un poquito más, no se frene. Vamos que necesitamos...